una institución por ejemplo como un ministerio, pero por ejemplo acá si por lo menos en la 055 todavía no mencionaba alguna metodología para realizar los monitoreos, nos ponían también límites de máximos permisibles de unos agentes químicos, entonces no es que yo no trabajo en minería y no tengo que conocerlo, tengo que conocerlo, porque me voy a valer de muchas de estas herramientas para hacer mis actividades, como eligen en este campo electromagnético, nosotros en Perú no tenemos normativa, ahora tenemos en la parte ambiental algo regulado, pero en la parte ocupacional es diferente por el punto de toma, de muestra, a pesar de que se exige el monitoreo incluso semestral o trimestral en el ambiental, no hay una metodología adecuada, a veces tenemos la metodología que estamos utilizando por ese año en el 94, lo que les estoy hablando en la parte ambiental, pero en la parte ocupacional nos podemos basar por ejemplo en los demayos, entonces es bastante a lo que tenemos que conversar. En el artículo 36 de la ley nos habla sobre los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que incluso ha debido salir una normativa, hay un proyecto de normativa que está colgado para que haya tenido su revisión, etcétera, pero que sucede que hasta el momento no ha sido aprobado, no le han hecho seguimiento. Esto es el futuro que se nos viene. Actualmente estamos trabajando en lo que es la implementación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, pero ya va a salir una normativa directamente de eso. En la parte de salud, sí se ha normado un poquito más con este 312 que les he mencionado, pero en el servicio de seguridad y salud en el trabajo debe tener su propia normativa. Y ahí especifica, ahí habla de equipos multidisciplinarios para la gestión. Ahí tiene que haber un ingeniero, tiene que haber un médico, psicólogo, el ergónomo, el higienista, si es que el ingeniero o el médico no realiza los procesos, los monitoreos de higiene. Ahora, el tema de higiene ustedes como lo van a ver, pues no es un tema solamente de monitoreo, es un tema de manejo y ya tratamiento del ambiente, ¿no? Generalmente es un ingeniero que tiene que ver cómo reducir el riesgo. Eso al menos un médico no lo puede hacer. Yo tengo que ir en Montero, pero no puedo hacer la parte de gestión. Cómo reducir 3 o 6 decibeles en un ambiente ruidoso, eso lo tiene que hacer un ingeniero. Entonces ahora realmente se están promoviendo bastante de estas maestrías también de higiene ocupacional, porque higienistas hay pocos, ¿sí? Y en realidad es un campo bastante amplio para poder trabajar. Incluso hay la parte técnica, capacitar técnicos para monitoreo, pero no sé si es que estos estarán ligados también a la parte de realizar ya la parte aplicativa para reducir los riesgos. Dentro de esto, de este artículo, habla de identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar la salud en el lugar de trabajo. Generalmente lo hace el ingeniero, generalmente lo hace el prevencionista. Muy pocas veces me han llamado para realizar esto, pero a veces hay que tener un punto de vista. Yo no podría hablarle de trabajos en altura, si es que lo desconozco, y tampoco podría hablarle de riesgos psicosociales, si es que tampoco no soy el experto. Entonces hay que tomar en consideración, debe ser también esta evaluación de riesgos que es con el IP, inclusive lo que nosotros no hacemos aquí en Perú es las matrices de exposición de acuerdo a puesto de trabajo. Entonces, por puesto de trabajo debería una matriz de exposición. Ustedes busquen Job Exposure Matrix. Ahorita se le adquirió, no lo pronuncio bien. Esta es una matriz que debe estar junto con el IP. Esa ayuda, ayuda a hacer el seguimiento al IP. El IP no es el único análisis de riesgos que hay. A veces tenemos esa idea que solamente es de eso. Hay muchos, inclusive de la matriz IP, pero hay infinidad de metodologías. Tienen que adecuarse a la realidad de la empresa. ¿Sí? Vigilancia de factores de medioambiental, de trabajo y prácticas de trabajo que pueda afectar la salud de los trabajadores. Incluye instalaciones sanitarias, comedores de alojamiento. Por eso es que nosotros también tenemos, incluso por ahí dentro de la normativa aparece el tema de manejo de comedores. Hay normativa. ¿Sí? Hay normativa que te dice cuánto de área debe tener el lugar donde van a comer, el lugar donde cocinan, qué medidas higiénicas deben tener. Debemos conocerlo así porque es parte de la seguridad. Es parte de la salud en el trabajo. No es solamente que el cocinero se va a encargar de esto. Nosotros sabemos que en cocina también el riesgo es altísimo. Hay bastantes actividades de alto riesgo. Y también para prevenir. Si ustedes están en actividades alejadas y hay un solo comedor que se desate una sola epidemia, les para bastante la producción. A mí me sucedió que en un campamento alejado, llegó de visita el hijito de uno de los ingenieros, lo dejaron ingresar por conversaciones. Y lo que sucede pues es que vino resfriado, vino con virus. Hasta el ingeniero de seguridad se contagió y estuvieron con una enfermedad diarreica pues que lo estuvo tirado tres, cuatro días. ¿Sí? Y casi la mitad de mi campamento estuvo con enfermedades deshidratadas. Se ponen en emergencia. Entonces, si es que no tienen, no han tenido las medidas adecuadas, por ejemplo, de higiene antes de, o no le ponen su jabón, o no le ponen su gel para que puedan alimentarse bien y no preven y eso esté en la normativa, van a tener problemas de salud. ¿Sí? En el ambiente. Por eso nosotros también verificamos los servicios higiénicos. Por cada cierta cantidad de trabajadores debe haber un servicio higiénico. Idealmente pues los servicios deben estar separados para hombres, para mujeres. ¿Sí? La otra parte pues también que nos habla acá es el ambiente de trabajo. Esto solo se refiere a los monitoreos. Por eso es que nos exigen. Lamentablemente pues la norma nos dice hacer los monitoreos. No nos dicen cómo, ni cuándo, ni quién. Inclusive si ustedes van a ver en la parte de los prevencionistas de los mismos ingenieros de seguridad, no tenemos normativa que exija. Por ejemplo, al médico sí le exige. Ustedes lo habrán visto, al médico le exige que sea un médico que tenga su maestría en salud ocupacional, un año mínimo de experiencia y si no es titulado o hasta, por ejemplo, hasta fines de este año había una adenda. Como hoy éramos pocos en este rubro, había una adenda que a los médicos que sean un diplomado, podían ejercer como médicos de la empresa. Ahora, esto es como una gracia que se está dando hasta el año 2016. A partir del 2017, todos los que se desarrollen como médicos deben tener una maestría de una facultad de medicina porque también hay cursos y hay cursos. Entonces, eso también nos falta normal. Hay bastante camino por recorrer, pero lo estamos haciendo. Asesoría sobre la planificación o organización en el trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, mantenimiento y estado de maquinaria. ¿A qué nos habla esto? Sobre ergonomía, ¿no? De ergonomía, ustedes saben, se habla bastante de ergonomía. La ley de ergonomía no es solamente, pues, cargar, posturas, no, es mucho más. Es iluminación, es inclusive, pues, hay diferentes tipos de ergonomía, ergonomía física, ergonomía cognitiva. Si es que yo quiero parar, yo quiero tener un equipo automatizado, quiero prender, quiero apagar, ¿de qué color pondría el color para prender? ¿Y el color para apagar? Eso es ergonomía cognitiva. ¿Qué sucedería? Que si tú pones para apagar el color verde y sucede una emergencia. Es al revés. O sea, hay, hay, hay cosas como estas de diseño. Hay, 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 hay en el diseño de los puestos de trabajo, lamentablemente en nuestro país no hay. Colombia, Brasil, que son los más cercanos si tienen ingenieros en diseño, ¿sí? Que si te, si te hacen el diseño del puesto de trabajo, el tamaño y el estándar de acuerdo al promedio de nuestro, de nuestra población. Lo que sucede generalmente cuando traemos maquinaria de Estados Unidos, el trabajador esté en esta postura, porque la mesa es más alta. En su promedio, pues, de, de, de población, ellos tendrán un metro setenta, nosotros tenemos un metro cincuenta y cinco. ¿Qué hacemos? Tenemos que adaptar, nosotros no, el señor no se puede adaptar al trabajo, el que hace así. Nosotros tenemos que adaptar este puesto para que el señor trabaje bien y sea productivo. ¿Qué hacemos? Le cortamos las patas o le ponemos un altillo. Eso es ergonomía, ¿sí? Entonces, eso es adaptar al puesto de trabajo, la mejora en el puesto de trabajo y para esto nosotros tenemos que asesorarlo. Para eso nos estamos capacitando, para identificar el riesgo y para nosotros también dar las soluciones. Y generalmente, si no podemos, como le digo, en la parte de ingeniería para, 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 reducir ruido, por ejemplo, cuando tratamos de un externo. No, no hay que hacer los problemas en realidad. Si desconozco, llamo a un especialista que sí lo puede hacer, pero yo lo estoy identificando, yo lo estoy gestionando y yo luego estoy supervisando y haciendo seguimiento. Esa es mi labor como prevencionista. Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de prácticas de trabajo, ¿sí? Ahora les voy a hablar de algunos programas que debemos tener. Hay programas básicos de salud. Inclusive hay riesgos inherentes a todos los puestos de trabajo, como es el ergonómico que vamos a ver más adelante, psicosocial, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Y el asesoramiento en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Ergonomía también habla acá. Equipos de protección, equipos de protección personal. Ustedes ya van a tener seguramente la charla de equipos de protección personal. Hay que saber, hay que saber. Yo que estoy haciendo un trabajito con el hospital. Hay unas mascarillas especiales para el formula. Solamente las tiene 3M. Eso hay que conocer. Hay que saber de equipos. Porque si no también le doy un equipo para gases o vapores orgánicos que tal vez no me va a servir. Tiene cierta eficacia pero es menor que esta nueva que ha salido. que es solamente para el formula. Tenemos que conocer. Definitivamente. Si vamos a trabajar en prevención de riesgo debemos conocer bastante del equipo de protección personal y asesorar. Ustedes saben que hay normativa referente a la NAYOS, ANSI, que nos dicen qué es lo que debe tener. En el mercado también tenemos hasta respiradores después de 5 soles, como de 50 soles o 90 soles. De eso va a depender la eficacia y la protección que podamos tener. Bueno, esto es lo que le mencioné del médico, como es la parte de salud. Y bueno, esto es lo último que salió este año también. A nosotros nos exigen que hagamos el menoscado, evaluar el menoscado. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un médico y en su empresa también deben, para la gestión del ausentismo en el trabajo, también exigen al alcalde médico, pues, de que haga un trabajo de valorar cuánto tiempo esta persona va a estar incapacitada. El encargado oficialmente de hablar de menoscabo, de evaluación de discapacidad, es el del Ministerio de Salud, una comisión evaluadora particular de las DPS o salud. Pero por lo menos el médico tiene que saber para que tenga que tomar las previsiones del caso en el puesto de trabajo, ¿no? Para que no genere mayor... Si esta persona va a demorar 9 o 12 meses en recuperarse, tienen que reponer para que la producción no pare. Si no genera mayor trabajo a los compañeros y esto va a generar que a la larga estrés. ¿Sí? Bueno, esto es, como le dije, la parte del médico ocupacional. En lo que refiere a lo que es vigilancia de la salud de los trabajadores, esta vigilancia bastante se ha tomado de lo que es en el área de epidemiología. En el área de epidemiología nosotros hacemos, el Ministerio hace vigilancia de las enfermedades. Hay enfermedades que ni bien las detectan, las notifican. En un caso de cólera, inmediatamente la notificación tiene que llegar al IMA nivel central para que tomen acciones. Como es en el caso del dengue o el Zika que ha aparecido. Han detectado los casos e inmediatamente han sido reportados. ¿Para qué? Para tomar acciones. Entonces, como vamos a ver acá, la vigilancia es información para la acción. Es igual lo que hacemos en toda inspección, en la parte de prevención. Tenemos que vigilar, tenemos que observar, tenemos que supervisar para que nosotros tomemos las acciones. Estando administrativas, de ingeniería, ¿sí? O la que se requiera. Entonces, igual, en la gestión y en salud, igual están. ¿Se acuerdan del ciclo de DEMI? Si no, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En planear, determinar los objetivos deseados, qué hacer para alcanzarlos, en hacer, pues, determinar la metodología con la que vamos a realizar. Esto, ustedes van a repetirlo todo el tiempo porque es parte del trabajo del prevencionista. En las áreas de intervención que nosotros realizamos generalmente en salud ocupacional, es la parte, nosotros tenemos cuatro tipos de prevención en salud, ¿sí? Primaria, secundaria, tercera y cuaternaria, perdón. La primaria, siempre va a haber en lo que es promoción de la salud. En las personas sanas, tú tienes que incentivarlos a que lleven una vida sana. Lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? En personas sanas que todavía no realizan enfermedad, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no son obesas, pero tienes que decirles por qué tienen que hacer ejercicios. Ya les he explicado el porqué, ¿sí? Porque esto ha demostrado que sí reduce bastante el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La prevención secundaria, en esta parte es donde nosotros empezamos a hacer tal vez las evaluaciones médicas ocupacionales y las inspecciones, ¿sí? Y la terciaria ya es cuando nosotros tratamos a las enfermedades. Es a lo que no deberemos llegar, pero sí, ya vamos a tener gente que está de mucho tiempo y tenemos que hacer seguimiento a las enfermedades. La cuaternaria es la rehabilitación. Por ejemplo, nosotros siempre en salud ocupacional tenemos que trabajar primaria y secundaria, ¿sí? En personas sanas que están en riesgo de enfermar y en personas que pueden estar presentando algún riesgo. Por ejemplo, una hipoacusia, ¿sí? Si uno tiene una hipoacusia, una sordera leve, tiene que hacer seguimiento para que esta persona no empeore. A parte de la prevención, pues, es la atención de emergencia. Si ustedes trabajan en lugares alejados, deben tener un plan de respuesta de emergencia. En este caso debemos conocer, y en las normas que les digo, por ejemplo, está también, por ejemplo, la norma de transporte terrestre, transporte asistido terrestre de accidentados, ¿no? Las ambulancias. Debemos saber, por ejemplo, qué es un tipo, una ambulancia tipo 1, tipo 2, tipo 3. Si yo estoy alejado, estoy, por ejemplo, a 8 horas de la ciudad, ¿qué tipo de ambulancia debo tener? ¿Alguien sabe? Por lo menos un tipo 2 rural, ¿sí? Un tipo 3 es para ciudad, que tiene desfibrilador, etc. Esas cosas debemos conocer. Como les digo, hay bastante salud que debemos conocer, porque de acuerdo a eso va a ser nuestra respuesta de emergencia. Debemos, incluso, nosotros también debemos manejar el tema de cómo se va a manejar la información, ¿sí? En lo que es respuesta de emergencia, nosotros debemos tener, si es que hay tanto desgastro de masivo, como sea de un accidentado de trabajo, debemos saber cómo levantar la alerta, ¿sí? Una persona que comunica central y esta que se comunica todo para levantar, para disminuir riesgos. Ustedes cuando vean lo que es primeros dos siglos, siempre lo principal en toda atención de primeros dos siglos es la comunicación. Porque tú identificas del accidentado, tienes que comunicar para que mientras que tú, después de comunicarlo atiendas, vaya llegando la ayuda. Si no, tienes tiempo perdido, ¿sí? Como dije, por ejemplo, esta promoción de la salud es lo, es la parte inicial, ¿no? La prevención primaria. El consejo sanitario, inmunizaciones también. A las personas salen de las vacunas para que no se enfermen, ¿sí? Evaluando el riesgo, ¿sí? Atención de urgencias, los primeros dos siglos, más que primeros siglos, la respuesta de emergencias. Entonces, junto con seguridad, pues, de que se encargue de todo esto, de activar todo el sistema, nosotros tenemos que ver que esté el personal idóneo. Por ejemplo, en construcción de carreteras que, dependiendo también de la zona, el personal de salud del médico o el prevencionista tienen que identificar si es que están en un lugar de avanzada, que está alejado y está a ocho kilómetros de un puesto de salud, que tal vez es una post de salud y solamente hay un técnico, deben prever, por ejemplo, a dos o tres kilómetros una ambulancia. Entonces, inclusive debe haber en cadena ambulancias porque puede estar muy alejado, como muy cerca, o prever otro tipo de medio. En alguna oportunidad, pues, en minería, en minería, por ejemplo, los accidentes son muy, muy, muy delicados. En alguna oportunidad hemos tenido que solicitar un helicóptero para que lo traslede inmediatamente. Porque, yo les hablo de Cobrisa, cuando se está trabajando, de Cobrisa acá son ocho horas. Entonces, en el camino se nos muere, ¿no? Y en realidad, y ustedes habrán visto ahora último, yo les sugiero que vengan, hay un portal que se llama la ley, la ley.pe. Ahí habla incluso, hay jurisprudencia anteriormente, hay jurisprudencia de que el juez pone responsabilidad a la empresa por no haber capacitado de manera adecuada a sus trabajadores de primeros dosis. Y ustedes van a ver, no recuerden que sea también aquí en parte de la normativa o si en la ley, habla que nos deben capacitar a todos de primeros dosis. Ahora, no es capacitar, sino también medir su capacitación. ¿Sí? Porque si no, vamos a tener respuestas inadecuadas. Entonces, tenemos responsabilidad. Ahora, ustedes deben entender que dentro de una responsabilidad legal, podremos decir, de todo esto frente en la empresa, el prevencionista, el ingeniero de seguridad, es el responsable directo. ¿Sí? Es el responsable directo. El gerente es el responsable solidario. Porque no ha tomado las acciones, tal vez, administrativas. Pero si es que el ingeniero de seguridad no ha tomado la responsabilidad. En realidad, también es un riesgo estar en la parte de seguridad. ¿Sí? Por eso es que deben conocer mucho, mucho de normativa. ¿Sí? Para que puedan defenderse. Entonces, vayan tomando nota y siempre lee la parte, por ejemplo. Este precedente, ¿qué significa? Que si nuevamente en alguna de nuestras empresas alguien se accidenta, no le brindaron los primeros dos siglos, y se murió en tu puesto de trabajo. ¿Verdad? Lo primero que te van a perder es tu capacitación en primeros dos siglos. ¿Quién lo dictó? Ah, yo lo dicté. ¿Usted cuánto tiempo de experiencia tiene como atención de primeros dos siglos? Por lo menos bomberos será. O habrá sido. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cumplimiento. Nada más tiene que ser personal capacitado. ¿Sí? Entonces, porque estamos en riesgo. Si no, a nosotros nos va a llegar la sanción, inclusive. La parte penal, pues ustedes saben, en el artículo 168A del código penal, pues hay modificatoria de cárcel, de pene de cárcel. ¿Sí? Y bueno, el trabajo siempre tiene que ser interdisciplinario. Y lo que es la vigilancia y la salud, que siempre debe ser individual y colectiva. Y ahora vamos a hablar sobre esto. Esto es lo que les decía. Nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y acá falta la cuaternaria. Esta es otra división. Promoción de la salud. Promoción de la salud de personas sanas, como le digo. Capacitación. Consejería. El examen de ingreso. Control de salud. Inmunizaciones. Inspecciones. También entran en prevención primaria. Gestión del riesgo. Cuando ya está, cuando ya esté enfermo. ¿Sí? Diagnóstico prepos. Aquí está el examen periódico. Periódico. ¿Sí? ¿Por qué creen que es importante el examen de ingreso? Periódico. Sea lo que sea. El puesto de trabajo. En realidad, en realidad, es uno de los más importantes. Así sea que tu examen periódico lo hagas en dos o tres años. Pero el ingreso te va a servir bastante. Sobre todo en actividades de alto riesgo. ¿Sí? Porque se supone que... El objetivo del examen médico no es descartar personas. ¿Ah? El objetivo del examen médico es de que veas qué capacidad tiene esta persona para desempeñarse ese puesto de trabajo. Porque el puesto de... La contratación de esa persona no depende de su examen. Depende de la entrevista que ella haya tenido. El examen médico es parte del proceso. ¿Sí? Porque si nosotros utilizamos el examen médico como discriminador, como para rechazar el trabajo, estamos cayendo en discriminación. Y también ustedes van a encontrar varios artículos de discriminación en el examen médico. Por eso es que tampoco no es que... Y lo que sucede generalmente en las clínicas es de que contratan médicos generales que desconocen el tema y te pueden meter en un problema si es que esa empresa no sabe y no maneja. ¿Sí? A una persona con hipoacusia que trabaja en almacén, ¿tú le podrías poner no apto? A pesar de que sea una hipoacusia severa. Hay empresas que lo hacen. Hay una minera grande aquí en la región que lo hace. Pero no debería ser porque... Lo que tú pides en un trabajador es que te escuche bien. ¿Sí? Si es que no está expuesto, que te escuche bien y entienda. Si es que tiene eso, a pesar de que sus otras áreas estén bajando hasta... sea profundo, simplemente ingresa al programa de protección auditiva. Tú le vas a hacer seguimiento. El señor ya ingresó así. ¿Cuál es el trabajo del prevencionista, del médico, del ingeniero? De que no avance. Y de tomar las medidas. Porque si tú ves que esta persona ingresa y avanza más de lo debido, porque de todas maneras toda enfermedad tiene un ciclo natural que sí va a seguir avanzando. Si ves que está avanzando mucho más, pues tu trabajo no es efectivo. No estás haciendo buen trabajo. Pero como le digo, hay personas que pueden trabajar así. ¿No? No caigamos en esto, ¿no? No caigamos en esto. Hay situaciones sí que definitivamente ameritan uno apto. ¿Tú contratarías a un conductor que es ciego de mojo? Se pone en riesgo el equipo, se pone en riesgo él. Se pone en riesgo a terceros y te va a traer problemas legales. Aparte que por la norma del Ministerio de Transportes, tampoco no debería. Pero yo les diría que en la clínica que tengo, habré encontrado pues unos 10 personas que manejan equipo pesados cidos de mojo. A nosotros algunas empresas nos piden hacer la evaluación psicosensométrica. Tal vez los que tienen la ciencia saben de la reacción al pisar, el test de palanca, ¿sí? Son varias pruebas especiales para saber que tiene una buena reacción. Inclusive en la parte de la vista, ¿no? Porque hay personas que no van a ver y les voy a explicar. Que nunca han pasado, que su brevete que dice 3B creo que es el especial, ¿sí? Para cargas, para mercancía especial, de químicos, etc. Nunca han pasado examen médico. Entonces, ¿en la parte preventiva sí sería necesario que a pesar de que tiene su licencia le vuelvas a tomar? Sí. Porque lamentablemente en nuestro país tenemos ese tipo de casos. Hay personas con catarata que están manejando buses entre provinciales. Ustedes saben y van a ver cuando lean libros de seguridad de que un país se vuelve pobre por los accidentes. Una persona que trabaja, está emergiendo, está trabajando y está, tal vez de su pobreza, está llegando a mejorar. Si es que esta persona se accidenta y tiene hijos pequeños, va a condenar a sus hijos a seguir en la pobreza. Entonces, debemos entender que nuestra responsabilidad es grandísima. Porque si nosotros no prevemos, no estamos de ahí fastidiándole que tenga su línea de vida, no le estamos fastidiando que te vise a seguir por protección, nosotros no es solamente la responsabilidad, no es que el papá se va a accidentar, se va a morir, sino que todo viene. Entonces, y hay estudios que hablan de que uno de los factores para la pobreza es el alto grado de accidentes laborales. Ustedes habrán visto hace, ya un buen tiempo, cuatro meses, cinco meses, sale en el periódico, aquí en el correo sale, que un señor que estaba trabajando armando sus cajitas para frutas, que era ciego de un ojo, se voló la mano, trabajando. Lo que ha hecho, pues, el dueño de la pequeña empresa, podríamos decirlo así, es llevarlo al hospital y lo dejó. ¿Qué creen que va a pasar con este señor? Que de por sí ya era discapacitado por el ojito ciego y ahora sin la mano. Tal vez va a estar vendiendo caramelos. Y a veces nosotros, por cómo vemos de otras personas que nos pueden engañar, ya ni siquiera apoyamos a esas personas, ¿no? Porque vemos tanto, tanto parzante. Pero imagínense que, en este momento, nosotros no tenemos protección de ese grupo de trabajadores. Tal vez si nosotros, con esta especialización que estamos llevando, estamos trabajando en grandes empresas que sí nos dan a reañadientes, pero nos dan instrumentos para trabajar, equipos de protección, seguro, esas personas son las que, en realidad, si es que ellos superarían, nuestro país sería mucho mejor. En este momento, hay la Ley de Asignamiento Universal de Salud. Y habla del aseguramiento total en accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Hasta la MIPE, hasta los pequeños, hasta las bodegas, deben tener. Si el trabajo es grande, sino que la gente tiene que empezar a tomar conciencia que tiene que empezar un sistema de gestión. Hace poco estuve en una reunión del Consejo Regional de Seguridad en un Trabajo. Estoy en una representación de la Cámara de Comercio. Y, pues, ahí hay un planteamiento de que seguridad, seguridad de trabajo, se tiene que enseñar en las escuelas. Junto, yo creo que adicionar eso, junto con seguridad vial. ¿Sí? Porque si ustedes van a ver, el taxista para en la mitad de la esquina o en la primera esquina no porque él quiere, sino porque el que le toma el servicio está ahí, está ahí y lo toma ahí. Eso es falta de educación vial. ¿Sí? Igual, o sea, para... Nadie va a entender si es que desde niño no toma conciencia. ¿También lo hace? 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 Toma su break, tal vez si ponen a pensar alguna pregunta que tengan. Gracias. 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 Gracias.